muy buenas a todos yo soy friki y hoy os voy a mostrar cómo instalar y usar un programa en python que lo está petando es un programa que lo que hace es descomponer un archivo mp3 en cuatro pistas una para los bajos otra para la batería otra para las voces y el resto de los instrumentos lo mete en otro archivo este programa lo descubierto gracias al canal del gran jaime altozano seguramente lo conoceréis y si estáis viendo este vídeo seguramente habréis llegado a él buscando información de cómo instalar este programa y usarlo jaime en su vídeo usa el programa y muestra los resultados pero no explica cómo instalarlo y cómo usarlo así que para eso aquí estoy yo me os voy a mostrar cómo hacerlo en windows vale se puede hacer en linux y en mac pero como la mayoría de vosotros usaréis windows como yo pues es a lo que estamos si queréis que haga un tutorial también para linux puedo hacerlo para mac no puedo porque no tengo ningún mac soy pobre así que no me enrollo más y vamos al lío bien antes de empezar deciros que en la descripción del vídeo tenéis todos los pasos a seguir vale hay instrucciones que hay que escribir en la consola en la consola de comandos después ya veréis de qué os hablo que es mucho más fácil si copiáis y pegáis vale así que para eso tenéis todos los pasos y todas las instrucciones también en la descripción del vídeo bien como veis en los pasos que he puesto en la descripción del vídeo el primero es crear una carpeta de trabajo la vamos a crear en c en el disco duro c y le vamos a llamar de moocs que es como se llama el programita en python realmente a la carpeta podemos llamarle pepe si queremos pero para no liarnos vamos a seguir los pasos al pie de la letra vale entonces nos vamos al explorador de archivos entramos en c y creamos una carpeta nuevo carpeta y le llamamos de moocs a continuación copiamos en esa carpeta el mp3 que queramos procesar en este caso voy a usar la de me enamoré de Shakira la primera que pille el siguiente paso es descargar el programa de python que tenéis en enlace en la descripción en las instrucciones y lo vamos a descargar en la carpeta que hemos creado en de moocs bien lo que descargamos es un archivo zip que tenemos que descomprimirlo podemos usar winrar o 7 zip el programa que queráis 7 zip es gratuito si queréis usar 7 zip usamos 7 zip le damos a extraer aquí y ahora ya podemos borrar el archivo comprimido que habíamos descargado ya lo hemos descomprimido ya no nos hace falta siguiente paso descargar anaconda descargamos la versión para python 3.7 y lo descargamos en la misma carpeta anaconda es un programa que se encarga de crear un entorno virtual para ejecutar después el programa le llevará un rato descargar porque son casi 500 megas pero bueno paciencia bien una vez descargado anaconda lo ejecutamos para instalarlo y dejamos todas las opciones que nos aparecen por defecto lo que viene siendo un siguiente siguiente aceptar si a todo bien una vez instalado podemos desmarcar esto de anaconda individual edition tutorial y demás le damos a finalizar y el siguiente paso es abrir el powershell de anaconda nos vamos a inicio buscamos por powershell por ejemplo y abrimos anaconda powershell prompt bien esto nos abre una consola de anaconda un powershell entonces ahora lo que tenemos que hacer es entrar en la carpeta del programa de python que hemos descomprimido antes para eso escribimos cd espacio c dos puntos barra de mux barra de mux guión master bien ahora que ya estamos en la carpeta lo que tenemos que hacer es crear un entorno virtual de anaconda que lo hacemos con la instrucción que tenéis en la descripción del vídeo instrucciones podéis copiar y pegar lo que pone en la descripción conda en update guión f environment guión cpu punto y ml pulsamos enter y nos vamos a tomar un café o dos porque le llevará un buen rato el comando que hemos introducido se va a encargar de actualizar el entorno virtual y descargar las librerías que le hacen falta para poder ejecutarse y como son unas cuantas y pesan lo suyo le llevará un ratillo una vez que se han instalado las librerías lo que tenemos que hacer es activar el entorno virtual para ello lo hacemos escribiendo conda activate de mux y una vez activado el entorno virtual sólo nos falta ejecutar el programa para ello podéis otra vez copiar y pegar el comando es python guión m de mux punto separate guión de cpu esto lo que hace es forzar a usar la cpu porque yo en un principio probé con la gpu pero me daba error porque mi gpu es de sólo 3 gigas entonces para evitar historias forzamos a que usa la cpu a continuación ponemos guión o c dos puntos barra esto le indica donde queremos que guarde los resultados después lo veremos guión guión dl espacio y el archivo mp3 que queremos procesar en este caso es c dos puntos barras de mux que es la carpeta donde está el mp3 barra me enamoré punto mp3 todo esto entre comillas para que pille bien los espacios o los símbolos raros que hay en los archivos en este caso hay un espacio de me enamoré y tilden la e entonces para evitar problemas lo ponemos entre comillas y así no hay problema alguno y una vez hecho esto si antes nos tomamos un café ahora nos podemos tomar 20 u 30 porque tiene que descargar 2,59 gigas de unos archivos que necesita que creo que son una especie de patrones o lo que sea para identificar los distintos instrumentos o quizás sea otra cosa en cualquier caso tranquilos porque esto sólo lo hace la primera vez una vez que instalamos todo después al final de todo este proceso os enseñaré cómo tendréis que hacer las demás veces vale una vez que ha descargado los casi 3 gigas de datos es cuando empieza el proceso el proceso de separar en pistas la canción este proceso dependiendo de la potencia de vuestro ordenador pues lo llevará más o menos tiempo y una vez que ha terminado sólo tenemos que irnos a la carpeta que hemos creado y podemos ver que ha creado una nueva carpeta con el nombre del mp3 y dentro de esa carpeta cuatro archivos bass que son los bajos drums que es la batería other que es el resto de la música y vocals que es la voz y ya tendríamos nuestra primera canción por pistas ahora vamos a ver cómo tendríamos que hacer para procesar otra pues obviamente una vez que ya tenemos todo instalado para procesar otra no son tantos pasos primer paso pues como antes abrir un powershell de anaconda abrimos el powershell y una vez dentro como antes entramos en la carpeta en la carpeta donde está el programa en python de mux-master recordad que se hacía con cd c dos puntos barra de mux barra de mux master con esto nos situamos en el directorio o carpeta a continuación lo que tenemos que hacer es activar el entorno virtual ya no necesitamos instalarlo o crearlo sólo activarlo con conda activate de mux recordad que las canciones que vayamos a procesar meterlas en esa carpeta para no liarnos en este caso voy a procesar la canción a lo loco así que para ello ejecutamos de mux con python recordad python-m de mux punto separate toda la rista de comandos y opciones de comando que está en la descripción del vídeo vale como veis sólo hay que cambiar el nombre del archivo mp3 en este caso sería el a lo loco punto mp3 recordad las comillas vale como veis ya no necesita descargar los archivos de antes ya los tiene descargados e instalados entonces sólo hace el proceso de separar el archivo en pistas y una vez que ha acabado como antes ha creado una carpeta con el nombre del archivo mp3 y dentro de esa carpeta cuatro archivos el de los bajos el de la batería el resto de instrumentos y las voces por cierto como olvidé de comentarlo antes pero una vez instalado anaconda podemos borrar el programa de instalación es obvio pero quería decirlo y eso es todo los resultados no os los pongo porque me saltaría el copyright y youtube lo mismo si me se carga el vídeo y no queremos que pasen esas cosas tan feas a que no si queréis escuchar los resultados os recomiendo ver el vídeo de jaime altozano que además de escucharlos los comenta como veréis en ese vídeo los resultados no son perfectos pero sí impresionantes así que nada espero que os haya gustado el tutorial recordad compartirlo y si no queréis que os pique quédate en casa me cago en el coronavirus me cago en el coronavirus me cago en el coronavirus y me cago en ti queremos salir de casa queremos salir de casa queremos salir de casa должны no pude salir